Gente de alabanza, amado hermano, oiga como dice, cualquier y luchas y pruebas lleguen tu vida. Y obo tu Dios, estará a tu lado, que linda es la promesa de nuestro Padre. Cierra tus ojos y a esta hora de la noche vinita un momento. Amado hermano. Amado hermano. Cualquier y luchas y pruebas lleguen tu vida. Y obo tu Dios, estará a tu lado. Amado hermano. 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 Cualquier lucha sin broma tiene tu vida Proba tu Dios ¿Quién será tu lado de tu amor, mamá de hermana? ¿Qué es lo que sientes triste? Cualquier lucha sin broma tiene tu vida Proba tu Dios ¿Quién será tu lado? ¿Quién será tu lado? ¿Quién será tu lado? ¡Suscríbete al canal!